¡Tocbite! 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 ¡Estoy mamado de comer huevo! ¡Listo! ¡Muy bien! Te voy a enseñar a hacer un super desayuno Que también tiene huevo Pero ¿sabes qué? Es una empanada Una empanada 100% libre de carbohidratos Que te va a curar Que tiene grasas hermosas saturadas ¡Listo! Vamos a ir por la empanada ¿Qué necesito? Necesito 3 cucharadas de queso parmesano Que la vas a echar en un sartén Y el sartén debe estar limpiecito Cero grasa Porque la grasa que va a soltar El queso parmesano es hermosa Y en ella misma se va a hacer Luego en el sartén La vas a esparcir súper bien Porque recuerda Vamos a hacer una super empanada Una empanada repleta de grasas saturadas Que no te van a tapar las actividades de corazón Que te van a sanar Que te las van a destapar Que te van a volver hermoso Que te van a volver saludable Energético y lleno de cabello Como su doctor Biter Nada que hacer Porque mira este cabello hermoso que tengo ¿Listo? Mientras que el quesito parmesano Se está haciendo a un jueguito Lento Por este lado yo voy a coger Queso ¿Esto qué es? Queso crema Dos cucharadas de queso crema ¿Sí? Con un huevito cocido Es que yo no puedo dejar de comer queso Perdón huevo en el desayuno Y menos queso Porque son las grasas que me van a curar Entonces yo debo comer lo que me conviene Debo comer lo que me cure Y ese voy a pichar Voy a cogerme las pelotas Perdón Voy a coger esos huevos Y los voy a pichar con el queso crema ¿Listo? Y lo que me va a quedar Es un queso crema con huevo Pero ustedes no se imaginan La hermosura de combinación Que tiene este queso crema Con este huevo espichado Voy a vigilar mientras tanto Que por los laditos no se me vaya a quemar Apenas este doradito Le voy a echar la base a la empanada Porque tengo unas ganas inmensas De comer empanadas Sí, a mí me gusta la empanada Pero ojo Una empanada que me sane No uno que me vuelva gorda Que me vuelva obesa Que me vuelva enferma Que me llene de grasa las arterias Salecita Pimienta hermosa Y aquí la sigo simplemente batiendo Porque va directo Va directo ¿A dónde? A la sartén La sartén Ya se dan cuenta Los laditos están perfectos Llevo dos minuticos Y rapidito Miren lo que hago Le echo rápido Rápido, rápido Mi, 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 mi Para hacer mi empanada Ay, sí La empanada quedó lista Y no me quiero quemar Deme rápido, por favor Una servilleta Y va para acá Dios mío No puede ser Me estoy comiendo una empanada Repleta Y hermosa Sí Te vas a dar Pueba, hazla Y me dices qué tal Si te gusta o no A mí me encanta Doctor Baite Tiene una página hermosa www.otorbaite.com En esa página lo vas a encontrar Todo para que comiences a bajar de peso La fase 1, la fase 2, la fase 3 Y en cada fase vas a encontrar Las listas de alimentos Los menús Las recetas Desde ayuno, almuerzo y cena Todo, 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 todo Para que seas ese keto perfecto Pero no es solo una dieta No es solamente un menú Ni recetas Ni listas de alimentos Lo más importante de esto Es el seguimiento Que te voy a hacer En un chat grupal Y en ese chat grupal Voy a resolver Todas tus dudas De alimentación Para que no cometas Ni un error Soy tu doctor Baite ¡Gracias!